También tenemos a un romántico de siempre, yo lo quiero muchísimo, pero también hay canciones de él que a mí me han hecho, pero no, no lo voy a decir. No, dilo, dilo, porque no lo voy a decir. Dilo, dilo, dilo. Y tú algo y yo digo otra cosa. Me han despertado las pasiones. Déjale, yo las he vivido con la música de él. Aquí en el Teatro Teletón presentamos a Mario Guerrero. Te he visto luchar a golpes de fe, desaparecer mis pesadillas una y otra vez. Y reconstruir el cielo y el camino para sostener mis pies. Semillas en luz hiciste crecer en la oscuridad que te invito a vencer. Si todas las veces que caí se puso de pie en mi corazón, fue porque aprendí de ti. Si estás aquí, te amí y cállame el dolor. Y cuando buscándome perdí, mi brújula se desorientó. Más siempre volví, mi centro y mi casa están en ti. Lo tengo que decir. Levantas la voz, decides creer. Y sabes ganarle al cansancio y al amanecer. Si el destino gira y se te mueve el suelo, vuelas para no caer. Si pierdo la paz, el miedo otra vez. Dibuja un abismo sobre la pared. Me atrevo a saltar, pues sé que tu amor será mi red. Si todas las veces que caí se puso de pie en mi corazón, fue porque aprendí de ti. Si estás aquí, te miro y calla mi dolor. Y cuando buscándome perdí, mi brújula se ha desorientado. Más siempre volví, mi centro y mi casa están en ti. Nunca se muda el huracán. Me aprieta la vida y las tormentas hacen fila y no se van. Me aprieta la vida y no se van. Me aprieta la vida y no se van. Y tú no te cansas de luchar. Si todas las veces que caí se puso de pie en mi corazón, fue porque aprendí de ti. Si estás aquí, te miro y calla mi dolor. Y cuando buscándome perdí, mi brújula se ha desorientado. Más siempre volví, mi centro y mi casa están en ti. Lo tengo que decir. La presentación de Mario Guerrero y el reconocimiento de la Teletón, el aplauso del Teatro Teletón para este gran artista nacional. Un besito. Mario, muchas gracias. Un romántico de siempre nuestro, por cierto. Y acá te tenemos el corazón de la Teletón. Y yo me imagino que querrás decirle algunas palabras al público que te sigue. Mira, ¿sabes qué? Tuve la oportunidad de hacer la gira sur de Teletón. Y me siento orgulloso de ser parte de Teletón nuevamente. Me siento orgulloso de ser chileno. Creo que cada aporte, no creo, cada aporte por más mínimo que sea. Creamos sonrisas, reconstruimos vidas. Así que Chile no se rinde. Eso es re importante. Por favor, todos. Chile no se rinde. Chile no se rinde. Teletón somos todos. Gracias por la venga, Mario. Es necesario a esta hora porque nos queda mucho todavía para lograr la meta. Pero sin duda superaremos la meta. Confío en nuestro país, confío en esa fortaleza, en nuestra solidaridad. Entonces, ¿por qué no le pedimos al público que una vez más contigo la 24.500 raíces? Eso. Eso. Y dice... ¡Gracias Mario! ¡Gracias Mario! Adelante Don Francisco